Después de 18 años de su última entrega, Lana Wachowski trae a las pantallas Matrix 4. Podemos encontrar en esta película la resolución final sobre qué es la Matrix. ¿Nos ayuda a entender un poco mejor el mundo en el que vivimos? ¿Qué nos viene a contar de nuevo Matrix 4? Nada. Sin duda, Lana Wachowski no era la hermana virtuosa dentro del dúo. Es increíble cómo en un solo film pudo arruinar la saga completa. La nueva película de Matrix es sin duda la peor de todas. Y si preferís no saber por qué, te recomiendo que tomes la pastilla azul y vuelvas a tu vida normal. Pero, si querés saber hasta dónde llega la madriguera del conejo, quédate. La película nos va a contar una historia, haciendo uso todo el tiempo de imágenes y escenas de Matrix 1. Digamos que esta película es un fanservice, una forma de recordar las épocas doradas de Matrix, más que el final de su argumento. Al inicio vemos a Thomas Anderson trabajando nuevamente en una empresa digital, esta vez siendo un exitoso creador de videojuegos. Él creó un videojuego muy popular y utilizado por la gente, llamado Matrix. Sí, pero a pesar de su éxito laboral, asiste al psicólogo porque tiene ciertas imaginaciones y recuerdos que lo perturban. Todas estas imágenes son escenas de Matrix 1 y a su vez del videojuego que creó, ya que son la misma cosa. Es decir, que el videojuego es la propia película, Matrix 1. ¿Tiene esto algún sentido? Durante toda la película hacen un fuerte énfasis en Matrix 1, tal es así que ambas películas comienzan de la misma manera. Pero resulta que en ese juego de Matrix creada por Neo, se encuentra encerrado Morfeo, siendo un agente del sistema. Aunque rápidamente reacciona y logra escapar tomando la pastilla roja, en medio de una escena que intenta ser cómica y acaba siendo ridícula. Esto se va a poner feo. Morfeo sale de Matrix y va a buscar a Neo para despertarlo otra vez, para sacarlo del sueño en el que volvió a caer, aunque él cree que está loco y que lo que ve no es real. De manera muy evidente nos muestran a Neo tomando píldoras azules a diario. Así nos damos cuenta que Neo estaba siendo engañado por la Matrix una vez más, seguía dentro del sistema. Neo finalmente toma la píldora roja que le ofrece Morfeo y es liberado. Pero volvemos a ver las mismas escenas que en Matrix 1, nada más que modernizadas. En este film Matrix incluso dejó de tener ese tono verde que siempre la caracterizó. Pasó a tener una coloración igual al 90% de las películas de Netflix. El intimidante y oscuro agente Smith pasó a ser un joven con pinta de empresario y bastante simpático. De hecho es el jefe de Neo en esta empresa de videojuegos. Ahora, ¿cuál es la trama principal de esta película? Es acá donde encuentro la parte más lamentable de este film. Y es que Matrix 4 es una historia de amor. Sí, nos cuenta el reencuentro entre Trinity y Neo. Ambos están dormidos dentro de la Matrix, cada uno viviendo su vida. Neo, esta vez, deja de lado su ideal por salvar a la humanidad. Ahora solo le importa recuperar a su novia. El arquitecto de esta nueva Matrix es el psicólogo de Neo, quien controlaba su mente y le recetaba pastillas azules para mantenerlo dormido. Pero, ¿por qué Neo y Trinity siguen siendo utilizados por las máquinas? Tranquilos, es la misma respuesta de siempre. Son usados como baterías, nada nuevo. La antigua Sion fue destruida, junto con Morfeo. Y los humanos que están en libertad construyeron una nueva ciudad donde lidera la anciana Naiobi, que la verdad no tiene muy buena onda. De un momento a otro, Neo empieza a demostrar todos sus superpoderes a cada momento, como si ahora fuese un personaje de Marvel. Una técnica que utilizan para salvar gran parte del guión, que de otra manera no podría explicarse. Otra gran noticia de Matrix 4 es que Neo ya no es el más poderoso. Ahora, la que puede volar y matar al malvado psicólogo y salvar al mundo es Trinity. Recordemos lo que dijo Lily Wachowski. Matrix es una metáfora trans. Lejos de entregarnos ese final esperado, Matrix desilusiona esta vez. Viendo como ella misma termina siendo parte del sistema en el que estamos atrapados. Su concepto transgresor del sistema acaba siendo utilizado por el sistema para generar riqueza y además convencernos de que ya no hay salida. Es triste ver como personas que en un momento trabajaron para despertar a las masas, hoy utilizan su talento para dormirlas. Felices fiestas.